La convocatoria de Cristian Benavente a la selección peruana fue anunciada por su club. Pirámides FC el volante estará en los amistosos ante Paraguay y El Salvador a jugarse. Este mes en Estados Unidos. Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados el fin de semana pero el club se adelantó en dar a conocer que el entrenador de la bicolor tomará. En cuenta al volante para los dos partidos a jugarse en fecha FIFA. La selección peruana. Enfrentará a Paraguay 22 de marzo en New York y ante El Salvador el 26 de marzo en Washington. Ambos encuentros servirán de preparación de cara a la Copa América Brasil. 2019